El arte del barro ha sido una de las primeras actividades del hombre y una de las más sublimes formas de expresión artística. La exposición a Témpora, 6.000 años de cerámica en Castilla-La Mancha, llega al Fórum Evolución de Burgos tras superar las 100.000 visitas en Talavera de la Reina. 600 obras que se centran en el periodo comprendido entre la producción mudéjar y el siglo XIX. En su inauguración han estado presentes el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Dos comunidades que estrechan su colaboración cultural con esta muestra, enmarcada en los actos del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Compartimos nuestro radical compromiso con la Constitución, que viene marcando la feliz vida en libertad y democracia de los españoles desde hace más de 40 años. Y una de sus más importantes novedades, el modelo autonómico, en el que no hay que abdicar, en el que no hay que dar ninguna marcha atrás, en el que no hay que recentralizar nada, en el que sí debemos siempre pensar cómo hacer las cosas bien para cumplir la finalidad de servir a los ciudadanos, que es el objetivo fundamental del modelo autonómico. Hemos entendido que ese modelo, que la España moderna del siglo XXI, se construye colaborando, se construye cooperando. No se construye creando nuevas fronteras artificiales, dificultades para los españoles de una u otra comunidad. Créanme que es, yo creo, con diferencia a la mejor exposición en cerámica que se ha celebrado en la democracia en España, evidentemente no podría ser un sitio distinto que Talavera de la Reina. La exposición de acceso gratuito permanecerá abierta hasta el 13 de octubre.